15 también utilizarán estas bases coloreadas, bien verdosas, lo que ellos denominaban verdacchio para modificar el tono de las carnaciones o bien grisáceas, que era lo que Chenino denominaba acuarelo de inquiostro para modular los elementos arquitectónicos creando unas sombras que venían del interior y así evitaban añadir negro a la mezcla. Es decir, las sombras que vemos en las columnas de la enunciación conservada en el Museo del Prado no están pintadas encima de los colores claros, sino que están pintadas debajo. Y la pintura blanca está superpuesta de manera que deje traspasar esos colores más grises, esas tradiciones grisáceas para simular el relieve o la sombra sin tener que añadir más pintura encima. Esto fue el precedente.